hola qué tal amigas y amigos bienvenidos a mi canal y el día de hoy les traigo una receta de taquitos de lengua de res esta es una lengua de res y pesa 3 libras la compré en la tienda mexicana y me costó 21 dólares como puedes ver no se mira tan atractiva que digamos pero los taquitos de lengua de res son riquísimos son uno de los mejores tacos que tú puedas comer y ahora lo que vamos a hacer primero es poner a cocerla con la mitad de una cebolla la mitad de una cabeza de ajo y tres hojitas de laurel y también le vamos a poner una cucharada de sal y también te voy a mostrar lo que sigue de ingredientes para preparar nuestros taquitos de lengua de res bueno para preparar tus taquitos vas a necesitar cilantro y cebolla finamente picado también vamos a necesitar lo más importante las tortillas aquí tengo tortillas de paquete voy a utilizar tortillas de paquete pueden ser también tortillas recién hechas a mano tortillas recién compradas de la tortillería las tortillas que más te gusten son las que vas a utilizar para tus taquitos también vamos a necesitar limón bueno es opcional pero el limón le da ese gran sabor a los taquitos y también lo que no puede faltar es la salsa y con estos chiles jalapeños vamos a preparar una riquísima salsa taquera porque como saben los taquitos sin salsa no son taquitos entonces vamos a preparar una deliciosa salsa para nuestros tacos y ahora vamos a empezar por poner a cocer la lengua de res en una olla con suficiente agua vamos a echar la lengua de res y le vamos a poner las tres hojitas de laurel le vamos a poner la media cabeza de ajo y también le vamos a poner la media cebolla y le vamos a poner una cucharada de sal normalmente en dos horas ya está cocida la lengua de res pero ahorita la vamos a dejar cocer por una hora y media y en hora y media la vamos a revisar a ver cuánto más le falta para cocerse la vamos a tapar y la vamos a dejar cocer por una hora y media por mientras se coce la lengua de res vamos a preparar nuestra salsa para los tacos aquí tengo los chiles jalapeños ya están lavados y secos también le puse dos tomates verdes para que no pique demasiado hay diferentes maneras de hacer salsa taquera y esta es una de ellas es bien importante lavarlos antes los chiles jalapeños y ponerlos a secar para que a la hora de echarlos en el aceite caliente no les vaya a salpicar el aceite en la cara y se vayan a quemar muy feo entonces es importante lavarlos unos minutos antes y ponerlos a secar para que a la hora de echarlos en el aceite no nos salpique mucho el aceite y nos vayamos a quemar entonces ahora lo que vamos a hacer es poner los chiles y los vamos a poner a freír por un ratito los vamos a estar volteando para que se cozan por los dos lados ahora los vamos a dejar freír para preparar nuestra salsita ya están listos ahora los vamos a dejar enfriar por un momento bueno ya se enfriaron los chiles ahora los vamos a licuar con ajo, cebolla, sal al gusto, aceite puede ser aceite de oliva o aceite para freír en este caso yo le voy a poner aceite para freír vamos a poner la cebolla y el ajo vamos a ponerle una cucharada de sal y aceite suficiente y ahora los vamos a llevar a licuar ha pasado una hora y media y todavía no está lista así que la voy a volver a tapar y la voy a dejar coser por una hora más ha pasado una hora más y ya está cocida en total la dejé cosiéndose por dos horas y media ahora la voy a sacar y la voy a dejar enfriar por un ratito bueno ya la dejé enfriar por un momento ahora le vamos a quitar todo este cuerito y la vamos a cortar en trocitos pequeños y la voy a poner aquí y la voy a dejar y la voy a poner aquí y la voy a poner aquí y la voy a poner aquí Gracias por ver el video. Ahora en un sartén vamos a poner aceite y la vamos a poner a freír. ¡Suscríbete al canal! Han pasado unos minutos y ya está lista. Ahora aquí mismo vamos a calentar las tortillas para hacer los taquitos. Con esta misma grasita vamos a calentar las tortillas. Aquí ya tengo la cebolla picada, también tengo el cilantro picadito, también tengo la salsa. Y ahora para prepararlos le vamos a poner la carne. Le vamos a poner cebolla. Le vamos a poner cilantro picadito. Salsita y al final le vamos a poner limón. Y listo, así es como quedan los deliciosos tacos de lengua de res. Ojalá que te haya gustado este video y nos vemos a la próxima.